Quiero que escuches y sepas pequeña Soy el más feliz, rosita Y todo esto por ti Tú me has dado lo más grande Me has dado mi niño y tu querer Qué orgulloso de ti mujer Quiero a tu lado envejecer Lo que me pidas darte Por darles un futuro Recorrerse al mundo Recorrerse por orgullo La ofrecio más chavera a mí Que no cualquiera merece o no Desaperiencia mucho aprendí Creo en mi casa, solo en mi casa Que en los demás ya lo creo yo Bueno, mi vida me ofería un feria Aunque me quiera amar el Señor La ofrecio más chavera a mí Que no cualquiera merece o no Desaperiencia mucho aprendí Creo en mi casa, solo en mi casa Que en los demás ya lo creo yo Ya no mi vida me ofería un feria Lo que me quiera amar el Señor Lo que me quiera amar el Señor 23 de septiembre mi niño Santiago iba a nacer Le puse mi nombre Y como mi padre y mi abuelo Al Santi le viene a la cuna Ser feriente, ser errante Y sus leyes por delante No le cambian dinero No, no cambio no Así soy yo Tengo por ley lo que mi padre me enseñó Lo cambio no No, no Yo, no Yo, no tengo, yo Tengo, yo, tengo el amor Por mi rosita y mi niño Que en la pasión Que en la pasión Por ello voy Por darle su futuro Recorrerse al día el mundo Venirte por orgullo La ofrecio más chavera a mí Que no cualquiera merece o no Desaperiencia mucho aprendí Creo en mi casa, solo en mi casa Que en los demás ya lo creo yo Ganó mi vida Conferio un ferio Aunque me quiera amar el Señor La ofrecio más chavera a mí Que no cualquiera merece o no Desaperiencia mucho aprendí Creo en mi casa, solo en mi casa Que en los demás ya lo creo yo Ganó mi vida Conferio un ferio Aunque me quiera amar el Señor Ganó mi vida Conferio un ferio Aunque me quiera amar el Señor